KANNAN 4 Hola a todos, bienvenidos a este punto de vista. Esta tarde nos acompaña el gobernador de la provincia de Coyhaique, don Pablo Galilía Carrillo, para abordar ciertamente lo que más le incumbe a la ciudadanía y en particular a nuestra región. Gobernador, buena tarde. Hay harta información que compartir porque afortunadamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha hecho una cantidad de anuncios en los últimos días que es digno de replicar en nuestra región. Buenas tardes. Hola Roberto, muy buenas tardes a todos los amigos telespectadores de Rocco TV. Y auditores por Radio Coyhaique. También. Así es. También saludarlos a todos. Contarles que estamos bien atareados y preocupados de la situación que vive el país y también, por supuesto, nuestra región. Para contextualizar, hoy día, martes 19 de mayo, cerca de 50.000 contagiados a nivel nacional, 45% ya recuperados y más de 500 personas han fallecido en lo que ha significado esta pandemia mundial y que también nos toca. Y a nivel regional, gobernador, por fortuna, se siguen manteniendo los ocho casos. Y ciertamente eso hay que aprovecharlo, sobre todo ahora cuando va a implementarse una logística bastante grande a propósito de la canasta familiar que ya anunció el presidente el domingo pasado. Bueno, la verdad que a pesar de estar desatados los contagios en la región metropolitana y en algunas otras regiones del país, afortunadamente en el caso de Aysén, hasta ahora, tenemos solo ocho contagiados. Y eso, sin duda, digamos, refleja que también las medidas que se han tomado a nivel regional por la autoridad sanitaria van en la línea de lo que todos queremos, que ojalá en Aysén tengamos el mínimo de contagiados. Y por lo mismo no podemos bajar los brazos, las barreras sanitarias, los cordones sanitarios, todas las medidas de protección que tienen que ver con un cambio de hábito de vida, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, es una cuestión que no podemos relajarnos, que hay que mantenerla. Y en el caso nacional, si uno revisa las estadísticas de Chile con las de otros países, dado la gravedad que esta pandemia tiene a nivel mundial, así lo ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud, Chile ha manejado bien la situación y esperamos que este tema, que tiene consecuencias, y que ya vamos a hablar de eso desde el punto de vista social y económico a los hogares de los chilenos, yo veo lo que está ocurriendo en nuestra provincia de Coyhaique, es motivo por el cual el presidente ha hecho estos anuncios, que no tienen otro sentido que ayudar a pasar estos difíciles momentos que las familias están viviendo, especialmente las familias más vulnerables. Y justamente una de las cinco medidas que anunció el presidente de la República el pasado domingo en cadena nacional, tiene que ver con la canasta familiar, hay también medidas que están dirigidas a las pymes, tienen que ver con el tema de la salud mental, sin embargo, le pido que vayamos directo al calle, como decíamos en off. Gobernador, las canastas familiares que ya se anunciaron a nivel nacional, ¿cuántas de ellas, cuáles son los plazos, qué detalles tiene acerca de la distribución de estas a nivel de Coyhaique, Lago Verde, que es lo que nos compete a la gobernación, y en general a la región de Aysén? Bueno, hace pocos días, un par de semanas atrás, el gobierno regional aprobó que el 5% del presupuesto debía ser destinado para la emergencia sanitaria, estos son alrededor de 2.400 millones, de los cuales 950 millones van a ser destinados en esta primera etapa para la compra de canastas familiares en nuestra región. Más o menos, si nosotros calculamos el costo de la canasta, que lo estamos estimando en 70.000 pesos, que valga decir que esto representa más o menos el doble de una canasta familiar que se entrega para asistencia social hoy día o en el pasado estándar, tanto por la municipalidad como por las gobernaciones, la canasta que se está pensando es una canasta que es de un valor de 70.000 pesos, que bien digo, representa el doble de lo que tradicionalmente se ha entregado, y esto debería beneficiar a alrededor de 12.500 familias de la región. Es bueno decirle a la gente, primero, que tenga paciencia, que estas canastas se van a entregar en su domicilio, más o menos a fines del mes de junio. Del próximo mes. Del próximo mes. Las compras se van a hacer a nivel local, y vamos a contar para la distribución con la ayuda del ejército, carabineros, la PDI, voluntariado, y también, por supuesto, organizaciones sociales que están dispuestas a ayudar en la entrega de estas canastas. ¿Cómo se va a segmentar y quiénes van a ser los beneficiarios de estas 12.500 familias de la región, que alrededor de la mitad corresponden a Coyhaique? Entonces, se va a segmentar a través del registro social de hogares, se va a priorizar a las madres jefas de hogar, a los discapacitados y también adultos mayores. Y esa segmentación se va a hacer a través del registro social de hogares, y por lo tanto, la gran mayoría de las familias más necesitadas de la región, y si no todas, van a tener este beneficio de esta canasta de 70.000 pesos que se empieza a entregar a partir de fines de junio. De junio. La decisión está tomada hoy día, mucha gente se preguntará por qué un mes más. Bueno, porque esto requiere de una logística, de una organización, de licitar la compra, que requiere lamentablemente de tiempo, pero nosotros creemos que, tal como nos estamos organizando en el interior del gobierno, esto va a funcionar rápido y vamos a focalizar bien. Por lo mismo, solo les pido paciencia, porque el beneficio va a llegar, y este es un beneficio que, en conjunto con los muchos otros incentivos o beneficios que se están entregando para la protección del empleo, el COVID-19, el empleo, el bono familiar de emergencia, son ayudas que están llegando por diversas vías, pero básicamente focalizados a las familias más necesitadas y también de clase media. Gobernador, usted hace alusión justamente a lo que se aprobó en el día de hoy en el gobierno regional, pero también hay otro ítem que dice relación con lo que finalmente el gobierno central, a través de la subterránea, bien entiendo, también va a hacer llegar a través de las canastas familiares, que tienen las similares características y que es otro monto. Mira, recién hablábamos de los 950 millones que vienen y van a ser manejados a través de las gobernaciones, las compras las va a hacer la intendencia, pero son de los fondos de emergencia. Hoy día el gobierno regional, el GORE, aprobó del fondo social, que era 6%, la suma de 868 millones de pesos que van a ser destinadas a los municipios para que básicamente los municipios puedan, a través de proyectos, entregar también canastas familiares y también se abrió una línea de proyectos que va orientada a enfermos postrados que se les va a entregar alimentación preparada en sus hogares. Y adicionalmente a eso también, una cifra de alrededor de 280 millones de pesos que va a estar destinada a proyectos concursables presentados por las organizaciones sociales. Este es un tema que yo lo peleé bastante porque considero que quienes mejor conocen la realidad de sus vecinos son las organizaciones sociales que en régimen normal postulaban proyectos al 2% social, al 2% del deporte, al 2% de cultura y que hoy día, dada la emergencia, van a presentar proyectos eminentemente sociales que van a ser concursables y que tienen como destino también la ayuda a las familias más necesitadas básicamente en temas de alimentación o médicos. Perfecto. Entonces, hay un gran volumen de fondos para lo que se va a hacer con eso. Entonces, a los 868 millones que hoy día el gobierno regional aprobó, también debemos sumarle la decisión que anunció el presidente de la República hace algunas semanas atrás, que es el Fondo de Libre Disposición para que los municipios también puedan llegar con ayuda social, que son 490 millones de pesos, que si uno hiciera la división simple de una canasta de 70 mil pesos, esto equivale más o menos a 7 mil canastas familiares, la mitad de ellas debieran de ser administradas por el municipio de Coyhaique, porque también hay un acuerdo entre los municipios que la distribución va a ser de acuerdo a la población. Proporcional, poblacionalmente hablando. Gobernador, estas canastas familiares, ya sabemos, contienen alimentos, algunos artículos de aseo, y como usted lo decía, es un tema de tiempo, hay que pedir la paciencia que usted comentaba, porque efectivamente esto no va a ser de la noche para la mañana. Pero dentro de todos los anuncios que se han realizado, también uno muy importante fue el ingreso familiar de emergencia, que finalmente, después de pasar un rato por el Congreso, fue aprobado, son 65 mil pesos que van a favorecer a algunas familias y, por supuesto, a algunos adultos mayores. Sí, bueno, y el bono COVID-19, el ingreso, el bono familiar de emergencia, sin duda son recursos adicionales que van a poder contar a las familias también para poder atender los gastos más esenciales, sin prejuicio que también se han normado o algunas regulaciones que tienen que ver con la supresión del cobro de los consumos básicos. Entonces, hay una serie de ayudas que se están distribuyendo a través de distintas instancias de gobierno que siempre es poco. Y yo me pongo en el lugar de la familia que está sin empleo, que tiene compromiso. Sin duda que todas estas ayudas son posibles gracias a que la historia del manejo económico de Chile se ha hecho con responsabilidad por distintos gobiernos. Hoy día tenemos un país que está preparado para enfrentar la emergencia. Tampoco se puede poner toda la carne en la parrilla hoy día porque esta es una cuestión que lo más probable dure muchos meses y tal vez años y por lo tanto la distribución de estos recursos tiene que irse manejando con cierta responsabilidad y eso creo yo que el presidente Piñera lo está conduciendo muy bien. el ministro Briones ha tenido también la capacidad de entregar estos beneficios y hablarlo a la gente y entregar a la gente la información de manera muy muy fácil de tal manera que yo creo que se está atendiendo la emergencia sanitaria como decía anteriormente reconocida por la Organización Mundial de Salud como un buen manejo que ha hecho Chile pero también estamos atendiendo con responsabilidad y con oportunidad las necesidades que nuestra gente hoy día demanda. Gobernador usted es un hombre de terreno y constantemente en la gobernación la gente expone sus situaciones difíciles ¿cuál es su percepción de cómo vive Coyhaique? ¿cómo vive la región esta pandemia? ¿usted ve que el ciudadano común está cumpliendo con las medidas sanitarias que hoy día el gobierno y todo el mundo está exigiendo o pidiendo? Yo la verdad es que estoy gratamente sorprendido de las cifras o sea cuando tuvimos el octavo caso y además coincidía con que él trabajaba en locomoción colectiva donde se supone que podría haber tenido contacto con mucha gente se mostró a más de 150 personas y toda la gente con la cual él tuvo algún contacto arrojó como resultado negativo y eso obviamente da ciertos grados de tranquilidad pero a su vez también veo que eso provoca relajamiento en muchos vecinos y desde el punto de vista sanitario tal vez no se están tomando todas las medidas de autocuidado porque no esperemos que todo lo haga el Estado que todo sea enorme sino también nosotros seamos responsables de mantener las cifras que hoy día Aysén tiene sin embargo el tema sanitario que obviamente nos preocupa a todos me preocupa de sobremanera la situación de social y económica que lleva a muchas angustias a muchos hogares y por eso que nosotros tenemos que ser tremendamente eficientes y tener la celeridad necesaria para que la aprobación de estos millones que son cuantiosos que más o menos alcanza 30.000 canastas si uno suma lo que va a manejar la municipalidad más lo que van a manejar las gobernaciones 30.000 canastas en la región cuando consideramos que en la región tenemos 20.000 hogares en el registro social de hogares sin duda que es una cantidad bastante significativa pero tenemos que llegar a tiempo con eso y tenemos que también en el manejo de los recursos públicos sobre todo en aquellos sectores como vivienda y obras públicas donde generan actividad económica también tener la capacidad de que dadas las condiciones sanitarias que vivimos pueda existir cierto grado de normalidad para efectos de poder también generar los ingresos que muchos hogares necesitan y por eso no es fácil la ecuación resolver la ecuación de mantener la situación sanitaria privilegiada que tiene Ixen con la normalidad o ciertos espacios de normalidad para poder desarrollar actividades económicas que no nos lleven simplemente a que muchas familias tengan el sufrimiento de no tener que comer precisamente vamos a revisar algunas de esas medidas económicas que el presidente también lo comentó en la cadena nacional y ahora quiero invitar a los televidentes a revisar lo que es la última campaña visual de las medidas sanitarias porque efectivamente estamos en una ya quinta etapa quinta fase como se le ha denominado así que le vamos a pedir a nuestro amigo Sergio Toledo quien está en los controles para ver si podemos ver ese video que es muy breve pero que nos va a permitir también reforzar el llamado que se le hace a la ciudadanía de parte de la autoridad sanitaria así es cuarentena es el es el video que justamente el gobierno central liberó y que es parte de la nueva fase para sobre todo la región metropolitana gobernador son hoy día el 75% de esa región están en cuarentena total probablemente esta se va a prolongar una semana más ahí lo estamos revisando ese es justamente ahora más que nunca necesitamos cuidarnos entre todos si estás en cuarentena respétala pero si tienes que salir tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos esta pandemia solo la superamos entre todos ministerio de salud gobierno de chile ahí está entonces la nueva campaña para reforzar el llamado al autocuidado y por supuesto a tomar las medidas cuando uno se transporta en los colectivos cuando uno está en una oficina pública nuestra gobernación a partir de este jueves va a tener un estricto protocolo a propósito de las visitas usores que deseen ir porque tenemos que cuidarnos entre todos como dice en este caso el hashtag gobernador le parece entremos en materia económica usted ya lo decía hoy día hay una ley de protección del empleo que está operando hoy día tenemos también lo que ha sido estos 17 mil millones de dólares que el gobierno ha dispuesto para esta emergencia y hay también un gesto y un apoyo a las pymes y a mis pymes que en Coyac también es importante considerarla si mira la situación que estamos viviendo no tiene precedente en los últimos 100 años y el esfuerzo fiscal que está haciendo nuestro país equivale aproximadamente al 7% del PIB que está incluso por sobre el promedio que muchos países del nivel de desarrollo que Chile tiene puede acceder hay países que están invirtiendo más porque son países también más desarrollados sin embargo nosotros dado la buena administración de las finanzas públicas durante muchos años Chile está en condiciones de destinar 17 mil millones de pesos para atender el tema económico de la pandemia y entre las cosas que hoy día a nivel de los pequeños empresarios que hoy día tenemos en Aysén que es destacable son el tema de atender las necesidades de crédito que permitan tener el capital de trabajo para que estas pequeñas empresas que detrás de ellas digamos también hay trabajadores que necesitan mantener su empleo puedan hacerlo y eso hemos tenido muchas reuniones con pequeños empresarios del sector del sector de Calle Prat pequeños comerciantes mañana tenemos reuniones con los artesanos que están frente a la plaza y en general llega mucha gente a preguntar a la gobernación y nosotros estamos haciendo los contactos directos articulando con el Banco del Estado por el tema del COVID-19 se anunció también por parte del presidente dentro de las 5 medidas de ayer que más allá de las entidades financieras bancarias se va a abrir también una red de entidades financieras no bancarias que permitan con un fondo de garantía estatal poder atender a pequeños emprendedores con crédito que les permitan atender sus necesidades de refinanciamiento o de capital de trabajo y eso lo estamos articulando y estamos ayudando a los pequeños empresarios a ello también tenemos que decir que dentro de esto están también las posibilidades de los instrumentos que tiene Cercotec que tiene el FOSIS que tiene el CENSE por ejemplo con el CENSE ayer tuvimos hace pocos días una actividad donde atendimos a 150 conductores que no son dueños de auto que al ver reducidos sustancialmente los flujos de pasajeros también han reducido considerablemente su ingreso y por lo tanto a través del CENSE estamos realizando una capacitación que tiene también aparejado una manutención que les permite tener ingresos para capacitarse pero además para poder tener ingresos que han dejado de percibir a través del ejercicio de su profesión lo mismo queremos aplicar en el tema de los artesanos el tema de en Cercoteca hay varios instrumentos entre otros RENACE RENACE el programa que fue exitoso en términos de que otra herramienta que permite incorporar a sus pequeñas empresas recursos no reembolsables que le permitan poder de alguna manera salvar las dificultades que hoy día se están viendo dado la disminución significativa de las ventas entonces hay un conjunto de instrumentos que hoy día los pequeños empresarios también pueden acceder y nosotros desde la gobernación estamos tratando de articular con los distintos servicios para que sus beneficios lleguen porque la verdad es que también eso tengo que decirlo yo veo que mucha gente ve con asombro anuncios que muchas veces son rimbombantes que aparecen cifras extraordinarias pero la gente se pregunta ¿cómo esto me llega a mí? ¿cómo yo accedo? también nos hemos dado cuenta que dentro de cierto segmento etario existe una brecha digital que le hace imposible y que hoy día muchos de estos beneficios se acceden a través de internet a través de plataformas digitales que no tienen la capacidad de poder acceder a ellas entonces necesitan de esa ayuda y esa ayuda estamos tratando de brindarla también pero la gama de beneficios que se está entregando es tan grande que gran parte de los chilenos especialmente de la gente más modesta y de la clase media que también hoy día hay muchos sectores que nunca pidieron ayuda nunca han tenido ayuda pero hoy día la situación es tan asfixiante que necesitan también oxígeno ese oxígeno se está tratando de dar a través de estos incentivos por el lado social por el lado también económico a través de las pequeñas empresas y por lo tanto la gama de alternativas que existen es grande sin prejuicio de también decir que el problema es de una magnitud mayor que quisiéramos como gobierno entregar mucho más pero lamentablemente con un tema de responsabilidad y de capacidad del presupuesto público no se puede no se puede hasta ahora más usted lo mencionaba esto es parte de las últimas medidas que anunció el presidente de la república nos faltaba hablar un poco también del bono COVID que son 50 mil pesos que también va a favorecer a cierto grupo de la población estamos hablando en general de personas o familias dentro del grupo vulnerable más vulnerable 40% en algunos casos hasta el 60% y además se considera este este bono también a aquellos adultos mayores que reciben la pensión solidaria y que pertenezcan a una familia de un registro social de hogares no mayor al 80% gobernador nosotros anualmente estamos ya entrando en invierno y sabemos y no podemos hacerle el quito el quite como bien digo a la contaminación y en eso también quizás con la pandemia ha pasado en un segundo o tercer plano sin embargo hay avances la ministra del medio ambiente Carolina Schmidt estuvo reunida virtualmente con usted y con otras autoridades a ver si es posible detallar en qué estamos en materia de contaminación que nos va a acompañar durante un largo rato bueno la verdad digamos que la pandemia tampoco puede detener al gobierno en materia que son también de preocupación permanente como el caso de la contaminación y que tiene además mucha relación con el tema de la pandemia porque tiene que ver con salud y la situación de contaminación que tiene Coyhaique uno de los temas más graves en situaciones normales que teníamos que preocuparnos pero no por estar en pandemia hemos dejado de preocuparnos por eso nosotros como autoridades regionales valoramos mucho la convocatoria que hizo la ministra Schmidt ministra medio ambiente donde estuvo también en una reunión virtual el ministro de energía y el ministro de vivienda donde existe la mejor de las disposiciones y la entrega de recursos adicionales para que podamos seguir combatiendo el tema de la contaminación a través de más recursos para el revestimiento térmico y más recursos para el recambio de calefactores recursos extraordinarios más recursos también para educación acelerar esto y eso también tiene que ver no solo con atender el tema de la contaminación sino particularmente en el tema de vivienda con generar empleo y economía local el año pasado se cumplió la meta que eran 800 subsidios de revestimiento térmico este año queremos ojalá superar esa meta quienes realizan los trabajos son pequeñas empresas que tienen muchos maestros mucha gente de la construcción dedicada a esto y los beneficiarios gente que necesita tener su casa que le mejora su calidad de vida y de paso contribuir con un menor requerimiento de calefacción sobre todo calefacción a leña y por lo tanto también reducir los índices de contaminación que nos tienen simplemente agobiados yo quiero también a pesar de las críticas porque hoy día muchos critican critican y critican y poco aportan y yo quiero decir que el plan de descontaminación de Coyhaique a pesar de a pesar de que en los primeros años de su aplicación no tuvimos muchos revestimientos térmicos no tuvimos muchos recambios de calefactores el plan en sí está diseñado para reducir los índices de contaminación y eso se ha logrado mira este año a pesar de que la gente por el tema de la pandemia la cuarentena el propio toque está mucho más en su casa la suspensión de clases obliga la suspensión de clases obliga a que los niños estén en su casa y por lo tanto las casas tienen que estar calefaccionadas nada existe un mayor consumo de leña y sin embargo este año si uno lo compara con el año pasado que este es un año anormal por el producto de que la gente está más en su casa y por lo tanto necesita más calefacción la cantidad de episodios críticos ha sido un poco mayor pero sin embargo hablamos de alertas y de preemergencias claro pero los episodios críticos de emergencias que tienen los mayores que son los más tóxicos y han sido mucho menos entonces quiere decir que el revestimiento térmico el recambio de calefactores la mayor educación y conciencia en el uso de la leña la mayor cantidad de leña seca que se está entregando está surtiendo efecto ahora la gran conclusión que sacamos el otro día en la reunión con los ministros es que aquí tiene que haber un cambio estructural en la materia energética y aprovechar las energías renovables que Aysén tiene y estimulando la demanda a través de recambio de calefactores eléctricos va a ayudar a rebajar el precio y en definitiva en el futuro deberíamos pensar en un Coyhaique full electric que no tengamos contaminación y que aprovechemos los recursos naturales que aquí tenemos entonces yo creo que vamos bien en ese aspecto sin prejuicio de que el compromiso del gobierno es seguir aumentando los recursos económicos y también el esfuerzo de nosotros para que estos beneficios lleguen ojalá a la mayor cantidad de Coyhaiquinos posible ¿y hay unanimidad gobernador entre los actores políticos sociales públicos y privados para avanzar más rápido en esa línea? yo veo que el gran consenso está en que tenemos que modificar la materia energética y que tenemos que hacerlo en menos tiempo hay matices por supuesto unos quieren más una cosa otro gol pero yo noto que existe la misma gana en los cinco parlamentarios que la unidad aquí la unidad regional también en esta materia y sobre todo en estos tiempos en que se necesita consenso ojalá acuerdos para poder sacar estas cosas adelante está pero donde más yo veo conciencia fíjate en el consejo regional los 14 consejeros regionales están cuadrados hace mucho tiempo con el cambio de la energía energética han dispuesto recursos significativos para lograr ese objetivo han contribuido a entregar recursos para el revestimiento térmico y para el recambio de calefactores y yo ahí noto que hay una fuerza muy potente en el consejo regional para ayudar a salir del problema también veo en el caso de otras municipalidades porque este tema también se ha ido expandiendo los beneficios a otras localidades de la región el caso de Cochran van a tener revestimiento cambio de calefactores recambio por sistema eléctrico también se están destinando recursos a Puerto Aysén y muy pronto llegarán también a otras localidades como Puerto Cisnes que también tienen problemas de contaminación pero básicamente el esfuerzo creo yo bueno soy gobernador de Coyeque debemos concentrarlo en Coyeque donde está el mayor problema por supuesto y luego poder seguir con los beneficios estos de recambio de calefactores y revestimiento térmico en otras comunas de la región a nivel regional es para todo finalmente gobernador al finalizar solamente para quienes no nos vieron al principio de esta entrevista las canastas familiares ya están aprobados los recursos tanto a nivel regional como a nivel nacional y esto debería empezar a liberarse a las familias que estén dentro de las más vulnerables entonces durante el mes de junio a finales de junio probablemente para que la gente de algún modo se prepare paciencia y obviamente por los canales oficiales vamos a poder informar de todo aquello cuando tengamos la información ya concreta van a haber prácticamente dos tandas de entrega de canastas familiares 12.500 canastas que deberían entregarse a través de las gobernaciones a fines del mes de junio y nosotros calculamos que por la entrega de los recursos que están haciendo tanto la sub-DN como el 6% del fondo social que van a administrar las municipalidades y esa tanda de entrega de canastas que también va a equivaler a un número bastante parecido incluso superior al que van a administrar las gobernaciones pudiera estarse materializando a fines del mes de julio perfecto gobernador entonces esa es la información que podemos entregar a la fecha ya podemos constatar que tanto el gobernador como las autoridades en general a todo nivel están trabajando arduamente en poder entonces aplacar estos efectos de la pandemia y simplemente pedirle a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales a las redes sociales para entonces conocer de las fechas y de los requisitos que en este caso van a ser necesarios para optar a estas canastas familiares los dejamos muchas gracias por su audiencia y buena tarde gracias a las